Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver uno de los hermanos pequeños de Ubuntu 1304, de los que no nos debemos olvidar porque la familia es extensa. En estos momentos me estoy descargando mediante Torrent, que es la forma apropiada para no colapsar los servidores, su Ubuntu 1304 y lo vamos a ver virtualizado para echarle un vistazo. Voy a pausar y continuaremos con la instalación. Según informa DistroWatch al respecto de esta distro, Pasi Lina Najo ha anunciado el lanzamiento de Ubuntu 1304, una distribución de Linux de escritorio con el entorno XFCE ligero y se complace en anunciar la inmediata liberación de Ubuntu 1304, que contará con el apoyo de 9 meses y necesitará otros medios tales como un dispositivo USB o un DVD para instalar las novedades que trae. Es sobre todo una versión de mantenimiento, dice, y no hay muchas novedades, sin embargo hay algunos cambios como son GNUMERIC, HIMP, que son reintroducidos en la imagen ISO, nuevas versiones de aplicaciones como CATFLIX 061 050, PAROLE con muchas correcciones de errores, actualizaciones para el tema G-BREAD y un nuevo fondo de pantalla. Particiones duplicadas no se muestran en el escritorio o tuner, documentación actualizada. A partir de la 1304, las imágenes Ubuntu no caben en un CD estándar. Este es un efecto de cambiar el tamaño de destino a un dispositivo USB de 1 GB. Pues nada más, vamos a esperar la descarga y lo veremos in situ, estas novedades. Bueno, pues una vez descargada ya la ISO, ya la tengo instalada en VMWare para su instalación y vamos a ejecutarla. Iremos pausando la instalación para que no se haga muy larga, pero por ver si trae alguna novedad destacable. En principio arranca sin problemas y no tiene por qué darnos ningún problema. Y mucho menos este entorno, que es mucho más ligero que cualquiera de los de la familia de Ubuntu. Aquí tenemos Ubuntu. En principio veremos la pantalla un poco pequeña, pero una vez instalado se nos pondrá el tamaño del escritorio. Así es como funciona este programa virtualizador VMWare, que es muy potente. Pero hay que instalar unas herramientas alternativas y complementarias para que la máquina virtualizada salga a tamaño completo. Bueno, voy a pausar y vamos viendo paso por paso según... Bueno, parece que hay una novedad. Vamos a ver... Si empieza a pedirnos ya datos... Esta distro es muy liviana, por lo tanto la instalación será rápida y no tendremos que hacer muchas pausas seguramente. Vamos directamente, le ponemos el idioma español, instalar su Ubuntu. Descargar actualizaciones mientras se instala, instalar este software de terceros, continuar. Borrar disco, instalar su Ubuntu, instalar ahora. Vamos a suponer que es una instalación desde cero, que no vamos a hacer particiones, que es una... Aquí el país, continuar. Es una instalación completamente asistida, que es la forma más fácil. Aquí el teclado español, continuar. Y ahora ya nos piden nombre de usuario. Nombre del equipo, yo siempre pongo localhost. La contraseña, para estas máquinas siempre pongo la misma. Continuar. Y ya comenzará la instalación. Y solo toca esperar. Así que vamos a pausar. Bueno, como era de esperar, la instalación ha sido rápida y sin problemas. Y ahora nos pide reiniciar. Así que vamos a ello. Bueno, ya está cargando. Aquí tenemos Ubuntu. Ya pide que nos logueemos. Introducimos nuestra contraseña. Y lo primero que hay que hacer en estos casos es actualizar. Aunque sea una versión que ha salido hoy, la actualización del sistema siempre hay que hacerla. Voy a intentar instalar las herramientas que os digo para que se amplíe el escritorio. Voy a intentar instalar las herramientas que os digo para que se amplíe el escritorio. Porque hay que descomprimir un paquete y demás. Y no os tenéis que tragar el proceso. Bueno amigos, como lo prometido es deuda. Aquí tenemos Ubuntu 13.04 a pantalla completa. A full screen. Ya os digo que hay que instalar unas herramientas de VMWare, el programa virtualizador. Y como veis se nos queda el entorno como si fuera el entorno original. Pues vamos a ver las novedades. En principio ha cambiado un poco estéticamente. Vamos a ver el menú. Vamos a ver el navegador web que trae. Subuntu. Trae Mozilla Firefox. Que será la versión 20 también. Como su hermana mayor. Acerca de Firefox. Está aquí. Es la versión 20. Muy bien. No tenemos por qué renunciar a las actualizaciones. Lector de correo. Mozilla Thunderbird. Correcto. Tiene todas las funcionalidades de Ubuntu. En un entorno ligero. De escritorio. De escritorio. Sin problemas. En accesorios. Por lo normal. Nada que destacar. Viene con GIMP instalado. En su última versión. La 2.8. Como podemos ver. Vamos a poner el modo de ventana única. Para ver que está actualizado. Vamos a seguir echando un vistazo al software. Gráficos. Gráficos. Internet. En internet tenemos. Firefox. Hemos dicho. Transmisión. Pigeon. Thunderbird. Juegos. Bueno. Juegos. Nada. Reproductor multimedia. Reproductor multimedia. Trae. Parole. En oficina. Trae a VWord. No trae libre office. En sistema administración de. De sistemas. Y luego tenemos. El centro de software de Ubuntu. Que es igual que el de Ubuntu. Desde el cual podremos instalar. Pues todo el software que necesitemos. Dentro de este entorno de escritorio. Que tenemos a la última. De acuerdo. Vamos a ver. Si hay alguna novedad. Por aquí. Abrir terminal aquí. Aplicaciones. Se puede abrir. El menú desplegable. Desde cualquier. Punto de. Del escritorio. Configuración del escritorio. Trae varios wallpapers. Por defecto. Menús. Iconos. Pues un entorno. Muy válido. Para aquellos equipos. Con menos recursos. Y no tienen que. Renunciar. A ninguna. A ninguna. A ninguna. Aplicación. De la. De sistemas operativos. Más pesados. Vamos a intentar. Instalar. En un momento. Libre office. La versión 4. La versión 4. Será la disponible. Que sería. Lo lógico. Para instalar. Nos iríamos a oficina. Y sin ningún tipo de problema. Buscamos. 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 Buscamos aquí. Libre office. En su última versión. La 4. Y aquí. Lo instalaríamos. Buscamos. Y nos pide la contraseña. Y tendríamos. Completito. Subuntu 13.04. En su versión. Más actual. Y completamente operativo. De acuerdo. Es la versión. Es la versión. 4.0. No vamos a esperar. Que acabe de instalarla. Vamos a salir. Del modo. Full screen. Que como veis. Funciona muy bien. En este programa. Virtualizador. Y nada más. Hasta aquí. Este vídeo. Con esta. Pequeña review. Sobre. Subuntu 13.04. Que es una alternativa. Muy válida. A Ubuntu. Pues un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Amigos.